Parará, parará, pa-pa-pa-parará, pa-pa-pa-parará Parará, pa-pa-pa-parará, pa-pa-pa-parará Que belleza de mujer, que bien que es el revés Por donde ya esté me vuelve loco Me dijiste que ya estás, y luego que te vas Yo no sé a dónde voy si no es contigo Te tomaste una ronda sin permiso Y luego nos hicimos muchos tipos Y si estás sé, yo quiero repetirlo Tan solo bésame una vez, te lo pido igual que ayer Besa, besa, besame, llame contra la pared Tan solo bésame una vez, te lo pido igual que ayer Besa, besa, besame, llame contra la pared Parará, parará, pa-pa-pa-parará Parará, parará, pa-pa-parará Parará, parará, pa-pa-parará Que belleza de mujer, que bien que se ve Por donde ya esté me vuelve loco Me dijiste que ya estás, y luego que te vas Yo no sé a dónde voy si no es contigo Me tomaste una ronda sin permiso Y luego nos hicimos muchos tipos Y si estás sé, yo quiero repetirlo Tan solo bésame una vez, te lo pido igual que ayer Besa, besa, besame, llame contra la pared Tan solo bésame una vez, te lo pido igual que ayer Besa, besa, besame, llame contra la pared Besa, besame, besame, llame contra la pared Llegando el futuro.